Hoy me siento, mi cielo estando borracho porque trae un sentimiento, el beso es muy jodido, de corazón con su alma. ¡Ahhh! Seguirá el promesor, no me regaló, no me regaló, no me regaló, no me regaló, no me regaló. Seguirá el promesor, no me regaló, no me regaló. Seguirá el promesor, no me regaló. Seguirá el promesor, no me regaló, no me regaló. ¡Ahhh! 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 Seguirá el promesor, no me regaló, no me regaló. Seguirá el promesor, no me regaló, no me regaló. Seguirá el promesor, no me regaló, no me regaló. Seguirá el promesor, no me regaló. Seguirá el promesor, no me regaló. ¡Suscríbete al canal!